Ven y reina madre de Dios, reina y madre de la creación, ven y reina en nuestro corazón, para que reina el Señor. El apostolado del Rosario en familia te da la bienvenida a este espacio, mes de noviembre, mes de la reina de todos los santos, en el que por medio de nuestra oración, meditación y florecía del día, vamos juntos en familia a honrar a nuestra Madre Santísima, imitando el ejemplo de sus hijos queridos, los santos. Te invitamos a que vivas junto con nosotros este año de San José, dedicado especialmente a nuestro Santo Patriarca. Iniciamos juntos este día diciendo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oración inicial Madre de Dios y Señora mía, María, como se presenta a una gran reina un pobre andrajoso y liagado, así me presento a ti, reina de cielo y tierra. Desde tu trono elevado, dígnate volver los ojos a mí, pobre pecador. Dios te ha hecho tan rica para que puedas socorrer a los pobres, y te ha constituido reina de misericordia, para que puedas aliviar a los miserables. Mírame y ten compasión de mí, mírame y no me dejes, cámbiame de pecador en santo. Amén. Hoy elevo mi canto a la reina del cielo, hoy venero al amor hecho mujer. Día 3. Solemnidad de San Martín de Porres María libera a sus devotos Pero María no sólo consuela y socorre a sus devotos en el purgatorio, sino que también rompe sus cadenas y los libra con su intercesión. Desde el día de su gloriosa asunción, en el que se cree que quedó vacía la cárcel del purgatorio, como dice Gersón y confirma Novarino, diciendo basarse en graves autores, día en que María, al entrar en el paraíso, pidió a su hijo poder llevar consigo todas las almas que estaban en el purgatorio. Desde entonces, dice Gersón, María tiene el privilegio de librar a todos sus devotos de aquellas penas. Y esto lo afirma sin titubeos San Bernardino de Siena, diciendo que la Santísima Virgen tiene la facultad, con sus ruegos y con la aplicación de sus méritos, de librar las almas del purgatorio, y principalmente las de sus más devotos. Lo mismo dice Novarino, opinando que por los méritos de María, no sólo se tornan más llevaderas las penas de aquellas almas, sino también más breves, abreviándose por su intercesión el tiempo de su purgatorio, para lo cual basta que ella lo pida. Refiere San Pedro Damiano, que una señora llamada Mazoria, ya difunta, se apareció a una comadre, y le dijo que en el día de la Asunción, ella había sido librada del purgatorio, con un número de almas que superaban a la población de Roma. San Dionisio Cartujano, afirma que lo mismo sucede en la festividad de Navidad, y de la Resurrección de Jesucristo, diciendo que en estas fiestas María se presenta en el purgatorio, acompañada de legiones de ángeles, y que libra de aquellas penas a multitud de almas. Novarino dice que esto sucede igualmente en todas las fiestas solemnes de María. Ejemplo del día Por un beso El padre Cormagnola, a una persona que vivía carcomida por los odios y resentimientos, y que no quería perdonar, le regaló una estampita de la Virgen diciéndole, cada día estampe un beso cariñoso en este retrato de nuestra Madre Celestial, como señal de cariño a ella, y pídale que le ayude a olvidar y perdonar. A los cuarenta días aquella persona fue muy contenta a contarle que la Santísima Virgen le había obtenido de Dios la gracia de perdonar y de olvidar, y que ahora gozaba de una gran paz en el alma, y exclamaba, por unos besos cariñosos a su estampa, la Santísima Virgen me devolvió la paz. Madre del buen consejo, ideal de santidad, Reina del Santo Rosario, enséñanos a rezar. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Reza del santo rosario, rezadlo a diario, reza, así vendrá paz al mundo, y ve la guerra al final. Frase del santo de hoy Había trabajado mucho por convertir a un gran pecador y nada lograba. Entonces decidí encomendárselo totalmente a la Santísima Virgen, y la gracia se obtuvo prontamente. Santa Gema Galgani Florecilla, por amor a la reina de todos los santos, hoy imitaré a San Martín de Porres en su amor a la Virgen y profunda humildad. Reina, asunta a los cielos, llévanos contigo a Dios Oración final Que hoy me enajena, y que desprecie sin pena los halagos de otro amor, que aunque el dolor me taladre y haga de mí un crucifijo, que yo sepa ser tu hijo y sienta que eres mi madre. En la dicha, en la aflicción, en la pena, en la alegría, mírame con compasión, no me dejes madre mía. Amén. Santa Madre de Cristo, que hagamos su voluntad El apostolado del Rosario en Familia, te da las gracias por acompañarnos en este espacio, Mes de la Reina de Todos los Santos, en el que como todos los días, hemos compartido juntos la oración, meditación y florecía del día. Te invitamos a compartir este espacio con tu familia, amigos y conocidos, a fin de hacer realidad el anhelo de nuestro venerable fundador, el Padre Patrick Peyton. Amén. Familia que reza unida, permanece unida. Un mundo en oración, es un mundo en paz. Puedes dejarnos tus intenciones para encomendarlas en el rezo del Santo Rosario, que tenemos todos los días a partir de las 5 de la tarde. Que tengas un hermoso y bendecido día en el Señor y en nuestra Madre Santísima. Martín de los pobres, Martín de la humildad, Martín de los sencillos y de la caridad. Martín de los pobres, Martín de la humildad Martín de los sencillos y de la caridad Oh San Martín de Porres, a ti cantamos hoy Predicador de Cristo, en tu diario vivir Predicador de Cristo, en tu diario vivir Martín de los pobres, Martín de la humildad Martín de los sencillos y de la caridad Martín de los pobres, Martín de la humildad Martín de los sencillos y de la caridad Oh San Martín de Porres, no importa tu color Pues Dios entre los hombres, no hace distinción Pues Dios entre los hombres, no hace distinción